Ejercicio 11. Dos claves de sol, notas redondas y blancas y signo de repetición. Ejercicio 11. Tenemos signo de repetición, una línea gruesa y una línea menos gruesa y una barrita menos gruesa que cubre el pentagrama y dos puntitos en la tercera línea. Quiere decir que el ejercicio hay que repetirlo. Yo no lo voy a repetir y hay que hacerlo con manos separadas. Yo las voy a juntar. Una vez hechos las manos separadas, yo las junto. Tres y cuatro. Un, dos, tres y cuatro. Sigo. Dos, tres y cuatro. Como digo, hay que repetir cada vez. Tiene notas redondas y la posición del piano es torre, vi, fa, sol con las dos manos. Torre, vi, fa, sol. Estas son negras. Que ya hicimos un ejercicio de negras. Blancas. Acaboas. Redondas. Dos, tres y cuatro. 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 Negras. Blancas. como tenemos el metrónomo lo seguimos pero el ejercicio son blancas y redondas hay que repetirlos porque tenemos un signo de repetición